Habrás traído plata para cocinar algo rico, ¿no? Ay, plata, plata, plata. Solo pisas en plata tú, ¿no? Si yo voy a lavar tu ropa, por lo menos ponla en la canasta, ¿no? Deberías engreírme, Dumancia. Yo chambeo todo el día, me rompo el humo. Todo el día chambeo. A ver, ¿cómo estará esto? Ya que está horrible, como siempre, Dumancia. Pues tú estás tratando de matarme, ¿no? Todos los días trato, pero tú puedes comer dinamita y no te pasa nada. ¿Y el mongo? ¿Ya comió? Seré su cocinera. Pues no te pasa, pero no me digas que no come desde ayer. Se va a morir el chibulo. Aunque sea él, deberías preparar algo rico. Él está aquí para trabajar, no para darse la gran vida. Tiene que terminar de limpiar el gallinero y todo el estiércol de los caballos. ¡Qué fregado eres! ¡Ah, chambea nomás! ¿Qué esperas que yo haga las cosas siempre? Hasta el establo huele mejor que tú. Te quejas y te quejas nomás, Dumancia. Ya basta. ¡Monguito! ¡Mongo! ¡Aliméntate que tienes mucho trabajo por hacer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!